Bueno, voy a hablar un poco de superficies multiramificadas. Bueno, déjales mencionar, ¿sí se escucha? Sí. Sí, déjales mencionar de qué se trata, ¿no? Bueno. Aquí está una definición formal, que decimos una superficie multiramificada o estratificia, como también le llaman. Es un espacio topológico X, que es compacto, conexo y hazard, y tiene una filtración por un conjunto cerrado X1, que es una 1 variedad cerrada, ¿no? Y cada punto en X1 tiene una becedad homeomorfo a R cruz CL, donde CL es un cono abierto sobre un conjunto finito de puntos, ¿no? Y los puntos que no están en este conjunto singular, pues, tienen una becedad homeomorfo a R2, ¿no? Bueno, este, sí, y aquí con un dibujito, sí, lo que quiero decir que, o sea, como que hay un conjunto de círculos en... X1, un conjunto de círculos en el espacio, ¿no? Entonces, una vecindad de un punto que está en esos círculos, como que se ve algo así, ¿no? Como que es una... Es una vecindad de los puntos malos, como que se ve muchos planos que... como que se pegan al círculo, ¿no? Bueno, y los puntos que no están en estos círculos, pues, tienen... son... pues, es como una superficie, ¿no? Bueno, creo que esto lo pudieran visualizar la... la vecindad de esta, como que decía, pues, como que me tomo esto y luego... y pego los extremos, ¿no? Aunque aquí los extremos, en general, como que se pegarían con una permutación, ¿no? No necesariamente es una rotación, entonces, pues, dependiendo de la permutación, como que se podría o no encajar en ese 3, ¿no? Bueno, este... bueno, si no... Y otra manera de definir la... esta trificia es, pues, como que... O también, sí, una colección... finita de círculos, ¿no? Y también, sí, una variedad con... una dos variedad con frontera, ¿no? Dos variedad con frontera, ¿no? Y entonces, definimos... Entonces, sí, sí... entonces, sí... Y tenemos que, entonces, cada componente... Componexta a los sectores, ¿sí? Aquí de la superficie, pues, es algo que tiene frontera, ¿no? Y para cada componente de la frontera tenemos un mapeo de aquí a un círculo, ¿no? Más con la propiedad de que el mapeo que va de aquí es un cubriente Entonces como que estamos aquí Le pegamos este aquí, este lo pegamos acá Este lo pegamos acá Y estos, así los pegamos aquí ¿Los de abajo tienen que tener el mismo grado que el de arriba? No, así en general no tienen que tener el mismo grado Pueden tener un grado diferente Entonces ya tomamos el espacio cociente El espacio cociente es una estratificia y decimos que se obtiene de la terna La superficie, el enlace, digo L, la colación de círculos y la función fin Bueno, este, luego ya decimos que Ah, pues como que una rama es uno de los círculos Una superficie es un sector Y una competencia en la frontera es una pre-rama Bueno Y entonces Para cada pre-rama Este es un cubriente Entonces decimos que DDC es el El grado del cubriente, ¿no? Entonces nomás lo que estamos Pidiendo es que La suma de los grados en cada círculo Sea mayor que dos Sí, porque si es igual a dos Pues como que No sería singular, ¿no? Sería una superficie Bueno Entonces Aquí como Aquí serían unos ejemplos de Estratificias, ¿no? Donde digamos Aquí tenemos los círculos Y aquí tenemos Un disco Lo pegamos aquí con grado P1 Acá tenemos un anillo Y vamos aquí Y pegamos una frontera en un círculo Otra frontera en el otro círculo Y acá abajo es un ejemplo más complicado Donde tenemos cuatro círculos Y cuatro Superficies Cuatro componentes de las superficies Y pegamos estos Este es acá uno de estos círculos, ¿no? Sí, aquí está esa línea Como que estás En este dibujito Como que este es de grado 1 Quiere decir que Este le da una sola vuelta De grado 1 De grado 1, ¿no? Pero como hay tres en cada Círculo Pues es una Es un conjunto singular ¿De grado 1, ser negativo? Este Sí Sí, aunque eso ya No, pero Como que si lo queremos definir Así con Así definir Uno explícitamente Pues sí Hay que definir Si es Si es Más 1 o menos 1 El grado, ¿no? Porque si este fuera Menos 1 Eso quiere decir Que en vez de pegarlo Así Debe de pegarse al Chueco, ¿no? Al revés, ¿no? Como que sí Sigue definiendo La estrategia Sí Sí Sí, porque nomás Lo que Sí, como que Hay que decir Hacer positivo Quiere decir que lo pegas así ¿No? Hacer negativo Quiere decir como que lo pegas Por atrás ¿No? Lo pegas por detrás No, y sí Sigue siendo Nuestra Artificia Porque En Este Como que si te olvidas De la orientación Estás pegando Tres Tres superficies Al círculo La estructura Era más estopológica ¿Verdad? Sí ¿No? ¿Tal estrategia Ciencia Es lo que resulta De pegar todo eso? Sí, lo que resulta De pegar todo eso Sí, lo que resulta De pegar todo eso Bueno Este Bueno Y Bueno Y recientemente Ha habido cierto interés En estas Tipos de cosas Sí Por un lado Este 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 José Carlos Gómez Larrañaga Pico González Acuño Y Golfo Ángel Han estado trabajando En este tipo de De cosas ¿No? Entonces Ellos tienen Estos Estos resultados Primero le dicen Que si X Simplemente Conexo Entonces Somotópicamente Una Puña de esferas Dos Pueden clasificar Los Estratificios Simple Conexos Que son lineales O trivalentes Ahorita les digo Que es esto ¿No? Y tres Los grupos fundamentales De estas cosas Estratificios Tienen el problema De las palabras Solubles Y cuatro Como que pueden definir Cuáles Estratificios Son espinas De una Tres variedad Bueno Deja Bueno Así que Hay que decir Esto Bueno Este Una Estratificio Es un espacio Topológico Entonces Se le puede definir Su grupo Fundamental Sus grupos De homología Sus grupos De homotopía Entonces Si lo que Si lo O sea Lo Lo que Este José Carlos Cifrico Hacen Es Le consideran Da una Estratificio Primero Le asocian Una Una gráfica Donde Por cada Círculo Le ponen Un vértice Negro Y por cada Sector De estos Le ponen Un vértice Blanco Y entonces Luego le ponen Un arista Si Pues una Componente De la Frontera Del sector Blanco Se pega Al círculo Entonces Si Por ejemplo Si uno puede Inflar la Gráfica No Precisamente No Este Si Si Hay un Proceso De inflar La Gráfica Este Es Es Una Gráfica Como Si 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 Dice Como Aquí En este Caso Como que Tiene Los Cuatro Si 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 Como que En este Caso La La Gráfica Sería Esta Si 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 Como que 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 Si Pudiera Ser Que Si Por Ejemplo Que Estas Dos Esta Se Pegara Dos Veces A Esta Misma Si 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 Puede Ser ¿No? Si 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 Dices Que Si Que Si Puede Ver Cosas Así ¿Verdad? Si Claro Si Si Este Si Si Y Entonces Si Si Y Y Como que De manera Natural Esta Gráfica La Puede Encajar En La Estratificio Si Si Piensa En Esta Pues Aquí Le pongo Un Puntito El Puntito Este Es Este Mismo Aquí Le pongo Otro Puntito Y Al Arista La Pongo En Sobre La Superficie ¿No? Si Entonces Como que A la Estratificia Le asocia La La Gráfica ¿No? Y Luego Bueno Y también Lo que Lo que Prueban Este Fijo De Compañía Que Hay Un Hay Un Retracto ¿No? De Así O sea Quiere decir Que Una Función Continua De Aquí Para Acá Que Es Y La Entidad En La Gráfica ¿No? Ya Encajada ¿No? Bueno Aunque Claro No es Por Deformación Ni Nada De Eso Pues Y Entonces Si Pero Entonces Y Esto Pero Lo que Sirve Es Que Si En La Gráfica Vemos Algún Ciclo Si Si Tenemos La Gráfica Y Vemos Un Ciclo Pues Esta Cosa Ya No Tiene Grupo Ya Tiene Grupo No Trivial Si Porque Como Que El El Pi 1 De X Se Proyecta El Pi 1 De G Sobre Y Si Aquí Tiene Un Este Si Es No Trivial Pues Este Va Ser No Trivial Y Entonces Hicimos Un Ciclo Aquí Pues Entonces Vamos A ver Un Ciclo Acá ¿No? Que No Son Homotópicamente Trivial ¿No? Tipo Por ejemplo Aquí Aquí en esta Pues Hay ciclos ¿No? Porque Podemos ir De Pues Un ciclo Algo así ¿No? De aquí Pasar El vértice Al L2 Pasar Aquí Un ciclo Aquí Luego L1 Y L2 ¿No? Esta No va a ser No tiene Grupo Trivial ¿No? Oye Pero Entonces Por ejemplo Esta Estratificia Es Homotópicamente Trivial ¿Quiere Decir Que Algunas De O si Tiene Grupo Fundamental Trivial Pues Si Estas Cosas Son Esferas Con Hoyos No No Si La gráfica Es Simplemente Con Esta También La Estratificia No 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 Pues Por ejemplo Si Si te Tomas Un círculo Y aquí Un disco Y con Grado Tres Si Como que La gráfica Sería Esta La gráfica Es esta Pero Esto Tiene Grupo Cíclico Grupo Z3 Grupo Cíclico Si Entonces Este Si Si Entonces Si Entonces Si Lo Lo que prueban Aquí Fijo Y José Carlos Es que Bueno Como que Para que El grupo Sea trivial La gráfica Tiene que ser Un árbol Y Segundo Y Y luego Se consideran Los árboles Más sencillos Que son Los que Tienen Este Lo que son Lineales O que Tienen Vértices De grado Grado Tres Vértices De grado A lo mucho Tres Y Esos Son Los que Determinan Determinan Cuáles De esos Tienen Grupo Fundamental Trivial Este Si Este Ahorita Lo Lo Digo Este Este Bueno Si Pero Si Nomás Que Esto No Es No Es Trivial No Porque Esta Clasificación No Es Trivial No Porque Uno puede Decir Porque No Clasifican Todos Simplemente Conexos Porque Nada Más Lineales O Trivalentes No 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 Lo 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 Que Usando Van Campen Pues como que Puedes calcular Una presentación De De este Grupo Por ejemplo Pero no Es Se No Es No es Se No es Tan sencilla Bueno Y el que Este Bueno Que tenga El grupo de palabras Solubre Quiere decir Que Esto se les puede dar Una presentación Y podemos Decir Se puede decidir Si una palabra En esta presentación Es Representa El elemento trivial O no Bueno Y esto Lo que Sea Una espina Este Bueno Se nos Deja Ahorita Regreso A A este Punto Si 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 ¿Sale El interior De un Tres Disco Lo que Te queda Es ¿Dónde Es Una espina De La espina De Si No Depende De 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 Quítale un disco abierto. Y empieza a colapsar. Hasta que te quede algo de dimensión 2. Eso es una espina. O dicho al revés, tienes un 2 complejo dentro de la variedad. La engordas. Y te queda casi toda la variedad. La engordas y te queda una esfera en la frontera de esa cosa. Es lo que sí que es un 2 complejos y el complemento es un hemorfo, un 3 doble a 10. Sí. Es eso, ¿no? Sí, pero entonces como que me iba a esperar porque ahorita voy a hablar de encajes de estas cosas, ¿no? Sí, entonces... Sí, por otro lado también, ahí en Japón, Chizuko Matsuzaki Makoto Sawa están trabajando en este tipo de cosas, ¿no? No más que ellos les llaman superficies multiramificadas en vez de estratificia, ¿no? ¿Cuál? Multi-branch surface. Multi-branch surface. Multi-branch surface. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y primero tiene este resultado, ¿no? Que cualquiera de estas cosas se puede encajar en R4. Bueno, y esto no es así inmediato porque... Bueno, son dos complejos estas cosas, ¿no? Son dos complejos, ¿no? Y se sabe que cualquiera de los complejos se puede encajar en R5. Pero hay algunos dos complejos que no se pueden encajar en R4. Hay dos complejos que se pueden encajar. ¿En qué sentido es el encaje? Este... ¿Es como topológico? Sí. Bueno, uno lo podría pensar lineal, ¿verdad? Que son puntos, las aristas son arcos y los triángulos son triángulos de adreveras, ¿no? Y no se intersectan. No, de hecho, en R5 yo creo que se pueden... Que si tienes el dos complejo, la triangulación, pues, dada, yo creo que la puedes meter así con... Con rectas, con líneas y triángulos de adreveras, ¿no? Sí, pero aquí sería como topológico, que decimos que los puntos van a puntos, los lazaristas son imágenes de un segmento y los triángulos son imágenes de un triángulo, ¿no? Continuos, y que no se intersectan. ¿No basta decir que supone morfismo según la imagen? Este... No. Pues sí, pero bueno. Sí, basta decir. Creo que es cierto, porque... ¿Quién era de las versiones que tengo? Sí, es cierto, sí. Sí, es cierto, sí. Cuando se puede encargar en R5, se puede encajar de la manera más fuerte. Sí. Pueden pintar una cierta curva en R5. Sí. La versión sería muy sencilla. Y entonces, podría darme un tacto que es lineal de cada segmento. O sea, cuando lo puedes encajar, lo puedes encajar de la manera más fuerte. Sí. Sí. Que es el tema de unos reflejos en segmentos. Oye, pero en R4 eso se puede, ¿no? No, no, no. Nada más en R5. No, pero lo que está diciendo aquí es que se puede encajar. Entonces, una vez que se puede encajar, lo puedes encajar de manera lineal por pedazos. Sí. ¿Es eso lo que está diciendo? Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, y luego aquí ya defiendo lo que preguntaba hace rato este Carlos sobre si los grados eran diferentes, ¿no? Entonces, sí, pero decimos que la estrategia regular, si para cada, este, cualquiera dos pre-ramas que se pegan a L, el grado es el mismo, ¿no? Y el teorema es que si X se encaja en una 3 de barra de ese rayo orientable, entonces es regular, sí, solo sí es regular. Entonces, y aquí está la demostración, ¿no? Bueno, y la demostración es, o supongo que no está encajada en ningún lado, ¿no? Entonces, nos tomamos el círculo cruz de dos, es un toro sólido. Y entonces, para, y para, o sea, como que tenemos el, empezamos con un círculo, luego le engordamos esto a un toro sólido. Bueno, decimos, ah, y le queremos aquí, como que, 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 le pegamos una superficie de grado P, con grado P. Entonces digo, ah, entonces, aquí elegimos una pendiente, que es una curva que se le dé P vueltas. Entonces, como que, bueno, hay muchas selecciones de curvas que le dan P vueltas, pues, pero elegimos una que, que esté encajada en el toro, encajada en el toro frontera. Encontramos aquí una curva PQ en el, en la frontera del BCD regular, donde estos sean primos, PQ sean primos relativos, ¿no? Y entonces, ya que tengamos esa curva, digo, ah, entonces, ya puedo, como que, que pegar aquí la, la frontera de esta, ¿no? Lo que, lo que se ve aquí, que si tengo aquí un sector, pues, no más lo, ya le puedo, a la hora de, de pegar aquí a la superficie, la puedo engordar la superficie, y en vez de pegar la superficie, como que puedo pegar una versión gordita de la, de la superficie, ¿no? Eso es. Y si tengo otro sector que se pega ahí, como tienen la misma, el mismo grado, pues, puedo elegir una copia de la misma pendiente, una copia paralela de, una copia aquí paralela de la misma curva, ¿no? Y pegarlo ahí los otros, ¿no? Entonces. Si tienen grados distintos, se interceptaría, ¿no? Exacto. Si, si, si tienen grados distintos, estos se, no lo podríamos hacer, se interceptarían frutosamente, ¿no? Interceptarían. Y entonces, uno puede decir, ah, pues, ya le, lo engordo y le, y le pego, entonces, al, al hacer esto ya tengo como una, como una, pues, una tres variedad, ¿no? Pero empecé con toros y le pegué superficies gorditas, eso ya me da una tres variedad. Para hacer, y la, la fruta de esa tres variedad, pues, es una colección de superficies, se las puedo tapar con, con cubos con asas. Y ya me da una tres variedad cerrada. ¿No? Y al revés, pues, es lo mismo, porque si ya está dentro de una tres variedad, entonces, pues, la podemos engordar. Y al engordar, a engordarla, nos da como que esta descomposición. ¿Tienes un grado de libertad con cubo, verdad? Este, con esta cubo. Sí. Pues, sí, o sea, el, hay, pues, hay muchos cubos, ¿no? Cualquier primor relativo con P puede servir. Creo que si está, si ya está dentro de la tres variedad, pues, este va a estar definido por, es determinado por la tres variedad, ¿no? Si cambio las pus, tengo otra tres variedad. Tengo otra tres variedad, sí. ¿Saltan otra variedad? No. No. Ajá. Este. Sí, entonces, lo que se puede definir como el género de la stratificia es como el género mínimo de la tres variedad donde se encaja, ¿no? Y entonces, ellos dan cotas para el género, ¿no? Bueno. Sí, y entonces, volviendo a las espinas, es, ah, las espinas es una stratificia que se puede encajar a una tres variedad, pero a la hora de hacer este, este rollo, como que nos queda, lo que nos queda aquí en la frontera es una sola esfera, ¿no? Tal que para obtener la variedad cerrada, pues, nomás la tapamos con una tres bola, ¿no? Que es muy, algo, como muy restrictivo, ¿no? Y entonces, las cuotas que dan son como multiplicando todos los pesos o algo así. Las. Las cuotas que dan sobre los, sobre los, sobre el género. Sí. Depende de los grados de los círculos, de alguna manera multiplicativa o... Este, no, como más bien, a lo mejor depende de, de los, del género, de las cuotas que le estás pegando. O sea, no, no, yo creo que no depende del grado de que estás pegando, ¿no? Sino más bien del, más bien del, 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 el, el, el género de estos pedazos, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, aquí, si aquí le pones, aquí en, como que todos estos tienen género, género, puede dejar de llegar uno, ¿no? Eso son, la verdad es que te ves un espacio lente. Es un espacio lente, esto es el género de llegar uno, ¿no? Igual si le pegaras un, un toro aquí. ¿Me las ven? Sí. Este, el juego te va como género, algo mucho dos, ¿no? Depende más bien de, como estás engordando este otro, ¿no? Bueno, sí, es el, o sea, no, no, no escribí la cuota, pero es algo así como el género de estas cosas, más el número de cuántos círculos son, ¿no? Algo así. Bueno, porque el, bueno, pero sí sabes que es el género Hegar. Sí. Hegar se puede, pues, todas tres variedades se puede descomponer en un cubo con asas. Sí. El mínimo, el mínimo de los cubos con asas que puedo recortar la variedad, es un género. Sí, sí, como que tú a través, como que la, la puedes escribir como unión de dos cubos con asas. Y el mínimo género del, ese es el género de la cosa esta, ¿no? Sí. ¿No? Entonces yo creo que no es tan difícil encontrar una definición de Hegar de la variedad esta con, la variedad esta con frontera, ¿no? Y de ahí deducir géneros de cualquier variedad, este, con frontera, ¿no? Bueno. Bueno, y también ellos han probado, esto, dado una formulita para el H1 de X, ¿no? En términos de las, pero en términos de los sectores. Este. El resultado de Fico y de los demás, ¿no implica que el problema de palabras para el H1 también es soluble? No. Pues yo creo que para el H1 siempre es soluble, ¿no? Porque es abeliano, ¿no? Todo es finito en el espacio. Sí. ¿Cómo se hace? H1 es finito en general, sí. ¿Soluble? Sí, sabríamos, ¿no? ¿No? Sí, entonces. Entonces, en el artículo este de Osawa, dan una parache a uno de X, no para... Sí, entonces hay sí lo que... Pues sí, o sea, lo que toman en cuenta son la homología de las pedazos que son superficies y los grados de cómo se está pegando, ¿no? Y ahí sí se tiene que tomar en cuenta si es positivo o negativo el grado, ¿no? Sí, además que otra vez ya no quise escribir la fórmula, ¿no? Sí, en general sí, ¿no? Sí puede ser complicado, aunque ellos no dan así una fórmula para el H2, ¿no? Pero H2, pues al menos, como que sí puede ser no trivial, ¿no? Bueno, es abeliano, libre abeliano, ¿no? Pues, pero sí puede ser no trivial, ¿no? No, puede ser no trivial. Este. Si, por ejemplo, aquí, este... Tómense este ejemplo, ¿no? Tiene una superficie con N hoyos, y aquí lo estamos pegando a N círculos con grado P1, P2, PN. Entonces, ahí sí, una fórmula simple es que el H1 es ZP módulo Z a la 2G más N menos 1, ¿no? Sí, el 2G más N menos 1 viene de la superficie, y el ZP viene de estas cubritas que estamos aquí pegando, ¿no? Sí, bueno. Entonces, como que si esta fuera una superficie plana, sin estos hoyos sería ZP más, que nada más sería el N menos 1, ¿no? Bueno. Entonces, sí, bueno, entonces el programa que estoy trabajando con este Osago es este, ¿no? Como que... O sea, o tómese la superficie del dibujo anterior, ¿no? Esta, a la superficie esta, la denoto como XG, P1, P2, PN, ¿no? Segundo, si el máximo común divisor de P1 hasta PN es mayor que 1, entonces esta cosa, pues, no se puede encajar en este 3, ¿no? Porque tiene homología... H1 tiene torsión, ¿no? No se puede encajar en este 3, ¿no? Pero si P es igual a 1, entonces no es tan claro, ¿no? Entonces, el problema es, si P es igual a 1, determinar si esta cosa se puede encajar en este 3, ¿no? O en general, pues, ¿no? Si es un estratificio regular con H1 de X librebeliano, determinar si X se puede encajar en la 3 esfera, ¿no? Bueno, sí, entonces, nomás una otra observación, un antiguo resultado de FICO, es que implica lo siguiente, ¿no? Si es un estratificio regular con H1 librebeliano, H2, 0, y X tiene una visada regular con frontera conexa, entonces X se puede encajar en una esfera homológica, ¿no? Aunque no sé qué tan... Eso de que estén en la frontera conexa, no sé qué tan necesario sea, ¿verdad? No. Pero al menos de como está escrito el resultado de FICO, pues, se tendría esto, ¿no? No. Sí, bueno, y lo que FICO estaba haciendo era determinar como qué 3 variedades se pueden encajar en una esfera homológica, ¿no? Pues es más general ahí, ¿no? Es. Entonces, tal vez, ¿estás usando qué es la visada regular de un 2 complejo? No, 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 nada más se está usando una 3 variedad que está encajada, una 3 variedad con frontera que está dentro de una esfera homológica, ¿no? Entonces, lo único que aprende es que la homología se hace 0. Exacto. Y que la segunda homología se hace 0. Y la primera, y H1 sea librebeliano. ¿Dónde está la vecindad? Este, ¿cómo? ¿X tiene una, está en algún ambiente ya? No, no. ¿La vecindad regular en X? No, o sea, quiere decir, alguna, o sea, bueno, como por el, lo que estaba diciendo hace rato, como que uno puede construir todas las vecindades, posibles vecindades regulares. Uno puede construir todas las vecindades regulares, ¿no? No, no, bueno, que está diciendo eso, ¿no? No. Sí, bueno. Este, entonces, a ver. Bueno, entonces, a ver, un ejemplo. Considérense, ¿cómo veis de tiempo? Considérense X0, P1, P2, ¿no? O sea, tengo aquí una, un, de aquí un anillo, ¿no? Lo que yo sé, esta sí se puede encajar en, en la tres esfera, ¿no? Bueno, y la prueba es más o menos, este, más o menos, más o menos sencilla, ¿no? O sea, sí, entonces, aquí le están dando P1 vuelta y acá P2 vuelta, os digo, chingue eso, como, como se ve, ¿no? Entonces, sí, lo que hacemos aquí, nos damos un toro estándar en S3, ¿no? Y luego digo, ah, y el corazón de este toro sólido, este es el E1, y el corazón del toro de afuera. Luego, luego, este, me tomo, aquí, sobre el toro, me tomo el nudo toroidal, el P1, P1, P2, ¿no? Y entonces, quiero decir, ah, pues, entonces hay un anillo entre, entre aquí y este otro, ¿no? Sí, es como que el, hace un anillo singular, porque la frontera le da varias vueltas, ¿sabes? Anillos de este lado y un anillo del otro lado, ¿no? Es lo que estoy más o menos, bueno, ahí está el otro dibujo, ¿no? Como que hay un anillo, aquí me tomo la, la curva P1, P2, hay un anillo entre, que va de la frontera al centro del toro. Y hay otro anillo que va de, del, del nudo toroidal al, al corazón del toro de afuera, al, al, a L2, otro anillo, ¿no? ¿Qué pasa si las, si las ustedes tienen, si hayan divisado como, qué es la que tienen, cuál es la frontera? No, lo que pasa es que, no, lo que pasa es que la cosa esa va a tener el grupo ZP más algo, ZP. Y entonces, ¿la morgía tiene torsión? Si la morgía tiene torsión, bueno, es un, se puede probar usando Mayer Viatoris, que es una, algo con torsión, una tres varilla tiene torsión, pues no se puede encajar en la tres esfera, ¿no? No, entonces, aquí está, sí, bueno, entonces el, 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 el nudo toroidal, este, lo estoy metiendo de manera auxiliar para, para ver el, para ver los anillos, ¿no? Pero, sí, pues si se toman aquí el, el toro y, digamos, el, el corazón del toro y acá una curva sobre la frontera, pues ya, pues sí, pues aquí hay un anillito que va de la frontera al corazón, ¿no? Y si le da dos vueltas, pues, este, nada más el, si lo, lo que va a ver en la curva de adentro, lo que se va a empezar a ver es un, como que un anillo con singularidades, ¿no? Entonces, como si dan un corte transversal, un corte transversal se vería algo, algo así, ¿no? Como que un anillo, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pero entonces ahora, bueno, y si, si aquí es que se puede encajar y le aumentamos el género, pues también se puede encajar, ¿no? Nada más poniendo, como les digo, poniendo asitas, ¿no? bueno, lo que quiero decir poniendo a citas quiere decir que como que si ya en queje este un anillo pues aquí me tomo un punto chiquito y aquí le pongo una cita y ya se aumenta el género bueno entonces bueno, entonces ahorita lo que he hecho con Makoto es lo siguiente primero supongo que tiene 3 enteros mayores que 2 y que son, más que supongo un divisor es 1 supongo que existen enteros QRS tal que PS menos QRS más menos 1 y P3 es igual a esto entonces esta se puede encajar en S3 o bien si uno de ellos digamos P3 es igual a 1 más T veces P2 también se puede encajar o bien dado los 3 para algún G grande se puede encajar en S3 bueno entonces ¿hacen restricciones o no tengo en S3? sí ¿no porque no es el de S3? sí sí son restricciones en estos tres pues ¿no? o sea no sé si estas restricciones siempre como que siempre existen estos números pues a mí me parece que no ¿no? 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 P es MSD ¿no? ¿cómo? este P de aquí ah no este P no aquí me equivoqué este es no aquí aquí es es P1 este es P1 sí bueno no voy a rayar pero acabo de decir si se se le quita ¿no? si este es P1 ¿no? P1 sí ¿no? este es azul P1 ¿no? si este es P1 ¿no? sí ¿no? ajá es P1 sí bueno bueno déjale les doy la construcción la construcción o sea tu mano es enteros este otra vez aquí es P1 ¿no? bueno entonces otra vez nos tomamos un toro estándar T y nos consideramos el nudo el nudo el nudo toroidal QP1 y el nudo toroidal SR ¿no? entonces bueno aquí QP quiere decir Q meridianos y P longitudes ¿no? QP1 y SR entonces y por esta relación pues tenemos que que P1 y Q son primos relativos o sea NR y S son primos relativos entonces y además como lo que nos está diciendo esto es que Q1 y Q2 se intersecten en un solo punto entonces si lo que tengo es este entonces digo ah entonces tengo algo así como que Q1 es una curva y Q2 es otra curva que le toca que le toca en un punto aquí como que es medio esquemático ¿no? y aquí ya es un ejemplo realista ¿no? más que se ven igual los colores ¿verdad? pero bueno aquí están las dos curvas que se tocan en un punto ¿no? bueno entonces ahora lo que voy a hacer es me tengo una vecina regular de K2 o sea por aquí tenía al K2 me tengo una vecina de este ¿no? y me voy a tomar una curva afuera que consista de K1 más este K1 más P2 veces K2 ¿no? o sea si aquí tenía estos se tocan aquí en un punto estos dos se tocan aquí en un punto tomo la vecina regular luego me estoy tomando aquí muchas copias de esta ¿no? ahí la cierro ¿agarras P2 copias y después nos vas conectando una por la otra? si o sea me tomo si me tomo como que una curva que se homóloga a K1 más P2 veces K2 si entonces como que si como que estoy tomando aquí va K2 y aquí va K1 me tomo como una curva que se homóloga de esta suma ¿no? que es lo mismo como que tomar una curva así ¿no? tomar una curva que haga esto ¿no? bueno sí pero pero lo que quiero como que esta parte como que quede dentro de una vecina de de K2 ¿no? bueno y entonces de ahí sale y aquí está más o menos el el ejemplo ¿no? aquí va K1 y le da aquí dos vueltas alrededor de esta otra ¿no? o aquí le da tres vueltas alrededor de esta ¿no? y entonces lo que voy a hacer es voy a tomar un anillo que vaya de esta curva al centro o sea de la curva que toque de esta curva al centro y un anillo que vaya de la nueva curva hacia el centro del que está hacia afuera entonces eso me va a dar dos anillos que se que se identifican en un arco perdón lo que está haciendo es el argumento anterior con dos hoyos no ¿y luego uno intermedio uno intermedio este ¿comprueba uno hasta dos y luego hasta dos puestas? si es como el si como el argumento anterior pero ahora como que en dos pasos si entonces si lo si lo si lo si lo lo que estoy haciendo es como que construyo un anillo primero luego otro anillo si como que en el en el en el paso en el la vez anterior como que tiene un anillo y otro anillo y los pegaba estos ahora los quiero pegar pero nada más por un arco y al peor por un arco ya me queda una esfera con tres hoyos pero resulta que el tercer hoyo está aquí sobre la vecina de K2 y le da P2 vueltas entonces eso primero hiciste eso y después conseguiste esas relaciones numéricas y luego ya que tengo esto digo aquí me tomo este otro y me tomo aquí el anillo que va de aquí para acá para hacer no pues pues sí claro que primero hice eso y después saqué las relaciones numéricas o sea no pero así se enuncian los teoremas ¿no? uno primero enuncia el teorema y y uno primero pone los teoremas y le hace hipótesis no no se pone demostrarlo y le ponen las hipótesis al final ¿no? ¿no? bueno entonces de ahí sale la superficie esa sí entonces aquí pueden ver que ah mira pues a la hora de tomar un anillo que va de aquí hacia hacia adentro y de acá hacia afuera como que la la tercera frontera está digo ah pues aquí le está dando como que va a ser esta curva más una curva que está aquí atrás va a ser como una algo que le dé dos vueltas longitudinales a este entonces de ahí podemos hacerla como que cerrarla una estratificia bueno este bueno y aquí está más o menos el lo que estoy diciendo el tomándome los anillos pues ¿no? un anillo que conecta el E1 y una copia de K1 otro anillo que conecta el E3 y una copia de K3 ¿no? la unión pues es una superficie plana con tres componentes en la frontera dos de ellas le dan P1 y P3 vueltas L1 y L3 la tercera es una curva en la vecindad regular le da P2 longitudinales ¿no? entonces lo podemos completar una superficie plana ¿no? después completaron nuestra difícil bueno y el y el otro es una manera parecida pero ahora estamos tomando cualquier nudo el E3 es un cable y este es un un cable del del siguiente ¿no? es una construcción parecida ¿no? bueno luego el mejor te jav platico el tercer resultado este bueno primero tómense un un enlace de tres componentes yo les digo o sea enlace cualquiera de tres componentes ahora tómense un un cable un QI PY cable DLI ¿no? ¿qué es eso? este ajá no es es ching no como si si tienes cualquier cualquier no un cable quiere decir que enguardas al nudo y encuentras una curva en la frontera del toro que le dé si el que vaya le dé como que P vueltas longitudinales y Q meridionales ¿no? es como hacer un nudo toridad pero alrededor del nudo cada uno ¿no? bueno bueno y entonces uno puede decir ah pues entonces este si uno puede decir ah pues me tomo una se me se hace como que me aquí tengo el el L1 era el nudo me estoy tomando un cable alrededor de este ¿no? entonces eso es lo que como que se va a ver como que les da aquí varias vueltas ¿no? aquí como tres vueltas así ¿no? pero pues ahora si tengo en vez de considerar L1 L2 L3 me considero K1 en 2K2 en 2K2 en 2K2 en 2K3 puedo decir pues me tomo una superficie de Seifer para K1 en 1K2 en 1K3 una superficie para este pues me digo ah es una superficie para este pues va a ser una superficie que pasa aquí que pasa por esta curva ¿no? ya nomás la puedo cerrar a una estratificia pero el problema es este ¿no? este bueno me considero los números de enlaces de L1 con K podemos ver que es K1 más A1 A2 que es el número de enlace entre L1 y L2 más A13P3 como que son los números de enlaces de L1 con K L2 con K y L3 con K y aquí es un lema más o menos este no es difícil que si los números de enlaces son cero entonces existe una superficie de Seifer para S que es ajena de L ¿no? y si tenemos una superficie de Seifer ajena entonces ya la podemos completar a una estratificia ¿no? porque si ya como que si tenemos aquí la superficie de Seifer como que aquí va a pasar como que lo que estamos viendo que aquí estaba el nudo estamos en la vecindad nos tomamos el cable y bueno la superficie de Seifer llega aquí y entonces ya la podemos completar a una estratificia además cuando aquí ¿no? si el problema es que si nos damos cualquier superficie de Seifer a lo mejor pasa por aquí en medio y entonces ya no sería una ya no sería una a la hora de cerrarla se producen más puntos singulares de los que queremos pero si no queda claro porque el hecho de que haya muchas asas totalmente hacer la conclusión no 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 entonces digo si el número de asa es cero entonces es cero es cero de que sea para él no pero como que si probamos este lema ya estuvo ¿no? este no pero a ver qué es lo que falta ¿no? sí porque si si no es superficie de cifra ajena entonces ese se puede completar en nuestra edificio ¿no? donde G es el género de S ya pero aquí no sé cuál sería el género ¿no? pero entonces el chiste es que bueno y se puede conseguir esto o sea no es tan obvio ¿no? entonces pero bueno para que tengamos el número de enlace de L1 con K pues basta con que K1 sea igual a esto ¿no? pero para que para que K1 nos sirva K1 debe ser primo relativo con P1 ¿no? entonces como que hay que resolver este como que este lema de teoría de números ¿no? que D2 P1 P2 y P3 primo relativo se existen enteros A1 2 A1 2 3 A2 3 tales que P1 es primo relativo con estos P2 es primo relativo con esta suma y P3 es suma primo relativo con esta otra suma ¿no? y eso no sé este bueno y esto se como que se puede plantear un sistema de cuestiones gifantinas y y encontrar la la solución ¿no? y puede encontrar una solución explícita pues una solución explícita a estos a a 1 a 2 y a 3 ¿no? se puede encontrar una solución explícita ¿no? y por último que si D2 a 1 a 2 a 3 entonces es fácil encontrar un enlace que tenga estos números de enlace eso sí es más o menos fácil ¿no? porque si tengo un enlace y quiero que el número de enlace entre estos dos sea fijo pues nada más le pongo así torceduras ¿no? y si quiero este con este sea tanto pues le pongo torceduras luego este con este otro ¿no? eso es un tanto complicado ¿no? entonces sí aquí lo que es un poquito complicado es resolver este lema ¿no? aunque es elemental pero resolverlo ¿no? y y este otro ¿no? sí porque para el caso general si en vez de ponerle tres componentes le ponemos N componentes este como que esta parte sí la tenemos ¿no? pero esta otra no ¿verdad? como que nos daría ahora un sistema de pues de cuatro o de N N de estas cosas con aquí en suma de N cosas y pareciera que es cierto pero no no tenemos una prueba ¿no? bueno y luego ah ya para terminar nomás quiero decir que pues queremos que esto es cierto ¿no? que si esta X0 P1 se encaja en el C3 entonces como que tiene que ser una de las construcciones que hemos dado o sea como que no como que van a ser muy poquitos enlaces como que muy poquitos encajes de estas cosas ¿no? aquí con X0 ¿no? ¿no? bueno y luego nada más las primeras figuras me las volé de del artículo de Matsusaki Yosawa ¿no? ¿hay ejemplos de P1 P2 P3 si que se encaja que sea el primo relativo a los tres y que con generos no se encaja este ¿todavía puede ser que todos estas se encajan? sí no, no sé no, o sea más bien nuestra no, no sé o sea pues pues más bien lo que queremos es determinar cuáles cuáles se encajan ¿no? como que si probamos esta conjetura ya no estaría diciendo que es para que ese encaje como que debe satisfacer esa condición numérica y vas a encontrar alguno que no la satisface ¿tenido publicidad cuáles son los P1, P2, P3 más chicos cuáles no saben si no qué decir ajá este sí superficie no sé no sé no sé cuál sea la superficie es anillo y pegamos las fronteras abajo del cubierto de grado 2 o 3 es que una pegamos a otra pero sí muchas veces cuando se parece en el dibujo de ustedes que P1, P2 P1, P2 son distintos las fronteras son distintos pero la L es solo una gordita porque hay que cerrar el es un anillo y estás pegando las dos fronteras a lo mismo con grados distintos es que si hay distintos grados no vas a poder encajarlo no yo no sé cómo se anillo este mapa por allá sí si o pegas con cierto grado los los la la frontera si si pega grados distintos no no se va a poder no si 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 Sí, bueno, para que sea estratificio, pues sí, ¿no? Ah, 2, 3, 4, por ejemplo. Sí. Sí, este... 2, 3, 5. No, o sea, 2, 3, 5 tampoco sería estratificio, pero sí se puede considerar este... ¿Ceno, 2, 3, 5 no es estratificio? Sí, sí es. Aunque es... ¿Cien? Es la 3, 5. ¿Ceno, 2, 3, 5? Sí. ¿Ceno, 2, 3, 5? Sí, sí, sí es una 3. 3, 5, sí. Sí, este... ¿No? Y lo que... A lo que preguntabas de la condición esta de RS, ¿la condición esta? Pues no sé, porque el... No sé cuál sea la pareja más chica, porque yo estaba buscando... Estaba tratando de buscar un ejemplo que no satisfaciera esta... Esta condición. Pero como que busco números chicos, sea de 3, o sea, 5, 11, 17 y... Y sí la... Sí la satisfacen, ¿no? Sí, parece una condición muy rara, pero a lo mejor es muy común. Sí, porque bueno, pero esto de P1, S1 y P2, P3, quiere decir que... Pues uno puede intercambiarlos y... Que se cumple esta para alguno de ellos, ¿no? No puede intercambiarlos, ¿no? Sí, por ejemplo, si alguno de ellos es 3, pues creo que siempre se va a cumplir la condición. Si uno de ellos es 3. Es 3, ¿no? No, entonces como que hay que buscar números más grandes, ¿no? ¿No? Bueno, y... Y para... Para... Estos XG con más números, pues también tenemos muchos casos en los que se puede... En los que sí se puede encajar, pues, ¿no? Interando esta construcción, ¿verdad? Sí. Interando algo así, ¿no? Sí, como que sí hay muchos casos aquí en que se pueden pegar, ¿no? Pero no sabemos si... Si todas, ¿no? No sabemos si todas, ¿no? Bueno... O sea, si le pones otro... Otro círculo más. O más círculo. Sí. Bueno, digamos que fabrican los complementos... De X, de X mayúscula, en S3... No tiene los comportamientos... No hay otros, no hay otros... No hay otros... No hay otros... Este... Pues en estos ejemplos sí parece que sí. ¿Por qué? ¿O... No más? Gracias. Sí. 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 No, este, no sé, pero aquí en el caso 2, que ya no lo mencioné, como que el L1 lo puedo elegir a que sea cualquier nudo. Entonces ahí el complemento no va a ser cubo con asa, puede ser. Pero si elijo L1 nudo trivial, pues sí va a salir. Es como una construcción cable, algo así. Sí. Sí, sí, sí. O lo que pasa aquí en esta construcción es que, como que me fijo en los, en el complemento, ¿no? Y por ahí hay unos, en algunos casos hay un círculo, puede encontrar un círculo desanudado. Como que le doy aquí varias vueltas al toro, un círculo desanudado. Y en todo lo que puede ser, si está desanudado, pues su complemento es un toro sólido y lo puedes anudar. Si está desanudado, como dice Santo, su complemento es un toro sólido. Y ahí está la, 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 este artificio va a vivir dentro del toro sólido y se lo puedes anudar. Como que, y eso es lo que, lo que te da como que la segunda construcción. A lo mejor lo que quieres sí es al revés, ¿no? Como que si existe un encaje, siempre va a haber un encaje donde el complemento sea un cubo con asas. Sí, o sea, que si lo, que si lo encajo de una manera, pues a lo mejor lo pueden cuajar de otra que, son complementos, sí sean cubo con asas, sí, sí. 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 Sí, porque aquí, aquí en los dos resultados, no estoy diciendo que tenga, que sean distintos. Yo creo que este está contenido en este otro, pues, ¿no? Pero la construcción, pero los, los encajes son diferentes, pues. ¿No? Ajá. Este. Sí, claro, y si ponemos condiciones a los, tenemos cuatro o cinco numeritos, ponemos condiciones. O sea, no tan estrictas. O sea, que todo sea, que cualquier pareja sea primos relativos, cosas así, pues va a ser más fácil encontrar los encajes, ¿no? Y, pues, si podemos encajar una con tres y una con dos, pues le ponemos un tubito y ya tenemos una con cinco, ¿no? Sí, ya, gracias. Algo así, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, ya, gracias. Ajá. Ajá. ¿Preguntas? Sí. Este, aparecen como espinas de tres variedades, ¿de qué otras formas aparecen? ¿Cómo? Estas, estas estratificias aparecen como espinas de tres variedades, pero eso me quedo muy contento. Sí. ¿De qué otras, otras formas aparecen? Ah, este. ¿Cómo te las encuentras en matemáticas? En... ¿Cómo las encuentras en matemáticas? Este... Bueno, el... Sí, o sea, aquí en... Pues, en... Como encajas en ese tres, aparecen como, este... Superficies en exteriores de enlaces, ¿no? O sea, por el que sean... Que los índices como que sean mayores que... Que tres o algo, están diciendo como que creamos superficies... Que no sean longitudinales en un enlace, sino que le den varias vueltas, ¿no? A mí, así me han... Aparecido, ¿no? Y bueno, yo creo que... Este, el Osago fue el que empezó esto y estas cosas, bueno, el que me... Luego me platicó porque... Bueno, porque yo he trabajado con... Buscando encajes de superficies que le den, pues, muchas vueltas a los... O varias vueltas a los nudos, ¿no? No, pero aparecen también en otros... En otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este... Este José Carlos Gómez Larrañaga, como que se interesó en estas porque... Aparecían en el análisis topológico de datos, ¿no? Sí. ¿No? Luego tú también por eso luego le entraste, ¿no? Tú le... Sí, pero... Sí, pero... Sí, como que en ese análisis topológico de datos... Luego les aparecen... Ciertas superficies o ciertos dos complejos... Y como que... Ellos creen que... Que puede ser interesante estudiarlas para... Sus posibles aplicaciones en... En ese análisis topológico de datos, ¿no? ¿No? Sí. Digamos, estos dos complejos... O sea, hay otros que se hayan estudiado que no sean de esta forma... O sea, porque aquí, digamos, que las ramas... Cuando tienes... Sí. Digamos, tres hojas que se pegan a un lado... Se pegan a lo largo de todo el círculo, ¿no? Sí. Pero, digamos... De estos objetos donde se pegan nada más, digamos, en un segmento o algo así... Tenías como... Sí. Como la rubrica que pusiste, pero que se cierre, ¿no? Sí. Pues sí, pero... O sea, ya es muy general, ¿no? Sí, yo creo que ya es muy general, ¿no? Como que sí se han estudiado, o sea... Bueno, la... Homología simplicial, pues que se define para cualquier complejo, ¿no? O cuestiones de... De encajes... Sí se han estudiado así... Por ejemplo, o sea, para tratar de probar que algunos no se pueden encajar en R4... Pues se buscan complejos con ciertas... Características, ¿no? Probar que no se pueden encajar... Sí, por ejemplo, el... Creo que si tomas el 6 simplejo... Y todas las... El 12 esqueleto del 6 simplejo... Creo que ese no se puede encajar en... En R4... ¿No? Sí. ¿Y viste la conexión de estos dos objetos... Con... Cubiertos de ese trino... Finitos, ratificados... Ajá... Cuatro, estos ratificados... Sí... 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 No sé, ¿verdad? Bueno... Por ejemplo, que cancelaremos... Tres... Cubas... Sí... Que son de la unificación... Y cancelaremos los discos... Están cortados... Están cortados... Están cortados... Están cortados... Sí... Y yo creo... Es... pero esta... Objeta totalmente... Fija... Un... Los... Cuiento... Sí... El... si tenemos una cubierta ramificada sobre un nudo yo creo que estas cosas como que se levantan pues va a ser a otra a otra de estas estratificias creo que a lo mejor la preimagen de una superficie es a totalidad a lo mejor la preimagen de una superficie a lo mejor va a ser n copias de la superficie o algo así bueno, si las coseramos todas juntas pues si sería ¿cómo? si aquí es posible muchas por ejemplo la preimagen de un disco es posible estar como la como la por ejemplo si lo considera la relación el número lo que sí es cierto es que una cubierta sin la vibración de una estratificia sigue siendo una estratificia si 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 es muy obvio porque la dimensión es más calvo ¿verdad? si si presentamos una una superficie que pasa por la ramificación son la imagen puede ser más más artificia si bueno pero el si pero pero más bien yo creo que a lo mejor no se ha estudiado eso o sea porque la el que sea que se llamen multiramificadas como que no tiene nada que ver con que con otra ramificación que dices ¿no? pero este también puede pasar que las ramas no se corten como tú decías a lo largo de esto si 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 lo que puede pasar es que bueno tenemos una cubierta de S3 pero bueno si el conjunto de la amplificación coincide con estas curvas o no ¿no? o si estas curvas son cubiertas por una sola curva n veces ¿no? o sea a lo mejor ya no hay en la cubierta ya no es ya no es 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 los puntos singulares sí no 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 hay nada de sí 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 lo que decían es de que todo a ver si entendí bien dos complejos se puede encajar en R5 sí 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 se puede encajar en P4 en el espacio predictivo de que alguien en R5 en R5 4 ¿Quién sabe? No, ¿quién sabe? ¿Por un R5? Sí, eso en general, un N complejo simplicial se encaja en R2N más 1 Ah, eso es general Es general, así Y como dice Fico, como que hay una curva como que si uno sabe definir la curva esa y elegir puntos en la curva Es fácil, ¿no? Es un espacio que le vamos a disparar un dado el número de vértices la gráfica está completa